Buenas queridos amigos de Youtube, nuevamente me alegra saludarlos una vez más nuevamente me agrada saber que Dios nos ha dado un día más de vida los invito primeramente a ser agradecidos con nuestro Dios agradecerle por cada día que nos regala porque Él es maravilloso, Dios es bueno Dios siempre tiene misericordia del pecador bueno vamos aquí a comenzar con este video con un televisor de la marca Sony de 32 pulgadas este televisor tiene, la imagen se va poniendo temblorosa con el, al ratico de estar funcionando pero me muestra la pantalla, la lluvia con color rojizo, así intercalado bueno, los invito a que se descubrieran al canal, aquí está mi canal, aquí vemos este es mi canal, aquí vemos otro televisor, este es mi canal los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan y si quieren aprender a hacer reparaciones, a hacer diferentes cosas a reparar celulares, a reparar bobinas, a reparar televisores, amplificadores a reparar muchas cositas, listo entonces, entonces vamos aquí a comenzar a ver con este televisor, vamos a mostrarles aquí vamos a darle encendido vamos a darle encendido a este televisor vamos a esperar un momentico vamos a ver si está bien conectado esperamos un momento, vamos a mirar a ver si lo tengo conectado, a ver si, si está conectadito ya vi que está prendido acá el rojito, el stand-by entonces, vamos a a darle encendido, vamos a ver ahí nos pasó a verde, listo vamos a esperar un momento oh oh se nos está devolviendo no nos está queriendo prender ah, ya sé por qué no nos está queriendo prender ya que este televisor tengo desconectada la cinta flash esta es la marca Sony es algo tremendo ya que si no lee el panel no va a arrancar a funcionar lo único que le bueno, aquí queda desconectado lo que es los parlantes esperemos que no me ponga problema a la hora de los parlantes vamos a darle otra vez encendido vamos a mirar nada, se me devuelve que tremendo este televisor vamos a entonces a conectar también los parlantes vamos a mirar pero aquí continuando ya me tocó desconectarlo de la red y volverlo a conectar porque ya había mostrado protección bueno, ahí se ve la lluvia pero esa lluvia se ve rojiza se ve rojiza acerquemos y verá vean ahí se ve rojiza y al ratico empieza a ponerse temblorosa la imagen temblorosa la imagen y se empieza a dañar voy a pausarla a pausar el video y ahorita apenas me muestra el problema el otro problema que tiene aparte de este entonces miraremos a ver que pasos se siguen para ver si solucionamos esta falla bueno aquí estamos viendo ya la falla miren la imagen doble y miren miren como sale como unas cosas todas así en la parte vertical miren como sale y miren que sale imagen doble y todo vean acá vamos a ver entonces a ver que paso se sigue para ver si podemos solucionar este problema queriendo ahora entender que tenemos un problema de panel vamos a ver bueno entonces aquí tengo el televisor ya aquí tengo el panel este esta marca de sony es el KLB32BX300 el cual trae dos paneles a veces trae un panel con una tarjeta tecona así pequeña y en esta ocasión trae uno más grande entonces vamos a mostrarles aquí como vamos a realizar esta reparación de este panel vamos a encender nuestro televisor vamos a darle encendido vamos a esperar un momento vamos a a ver si ya lo conecté ya quedó conectado ahí prendió dice sony vamos a dejarlo ahí bueno ahí prendió como sabemos ahí está los colores rojizos miren que ahí se ven los colores rojizos ahí se ven si enfocan la lluvia se ve rojizo 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 y ahorita empieza con el defecto va por aquí ya en este punto vamos a mirar a ver aquí si se alcanza a ver algo bueno no se ve muy bien pero bueno entonces que es lo que vamos a hacer vamos a buscar las señales de CKB que son las que fallan siempre entonces vamos a buscar aquí con cuidado aquí vemos unas señales que LB0 LB1 LB2 esas no son siempre las vamos a encontrar en la parte izquierda muchas veces balas aquí balas aquí CKB1 CKB2 CKB1 CKB2 entonces vamos a anular lo que es esas cuatro señales de CKB1 a CKB2 por qué porque ahí en esas son las encargadas de mandar mandar los píxeles horizontales los cuales son los que están molestando y al igual que la imagen temblorosa ahí ya tenemos la imagen temblorosa miren como se ve el 11 se ve regado aquí vemos aquí también vemos aquí y vemos la imagen doble aquí doble imagen y imagen roja entonces para eso vamos a utilizar un bisturí ustedes pueden utilizar el que sea vamos a hacerlo así vamos a aquí a ver si si puedo mostrar aquí y hacerlo también al mismo tiempo vamos a ver si me da vamos a a ver tenemos que contar las señales y empezamos de atrás hacia adelante 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 estas tres son estas tres o sea que las que vamos a tocar son esta de aquí esta primerita no se va a tocar que esa es la STPB no vamos a utilizar vamos a coger esta de aquí esta que sigue de ahí viene esta y por último esta estas son las cuatro que vamos a utilizar entonces primeramente vamos a ver si nos funciona para quitar la imagen doble cual vamos a cortar para ver si se nos va la imagen doble vamos a quitar lo que es la CKB1 o sea que quiere decir que es esta CKB1 viene siendo esta entonces vamos a hacer un corte voy a hacer una pausa y voy a hacer un corte finito para no equivocarme y vamos a ver parece que no alcanzo a ver con mucha claridad entonces de pronto puedo mochar la pista que no es pero vamos a hacerlo vamos a hacerlo bueno aquí continuando hice un un medio cortecito aquí medio se ve vamos a mirar veanlo ahí se ve ahí se ve el medio cortecito miremoslo acá veanlo ahí medio se ve el cortecito en CKB1 aquí está aquí está la referencia y mire que inmediatamente se nos fue la imagen doble mire que ya no mire que donde dice no hay señal ya no está doble listo pero tenemos todavía los colores rojos mire como se ve la imagen se ve como ese rojizo ese rojizo listo entonces cual vamos a cortar vamos a cortar lo que es ahora entonces las otras señales vamos a ver si de pronto aquí la idea es hacerlo en vivo vamos a ir cortando uno por uno vamos a ver si me da vamos a cortar la segunda aquí está vamos a cortar la tercera y vamos a cortar la cuarta vamos a ver si nos deja si las corte bien si no me toca entonces pausar el video y cortarla listo pero sabemos de que estas líneas hay que cortarlas nada me va a tocar me va a tocar pausar y cortar bien listo me va a pausar y cortamos bien bueno mis queridos amigos bueno entonces les comento la parte rojiza no se pudo cuadrar no se pudo cuadrar ya que ya tenemos como el problema más a fondo en la parte del panel entonces no podemos no se pudo organizarlo en la parte de la gama de colores entonces lo que tocó fue ya se le quitó la parte de la imagen doble pero nos quedó de esta manera ahí ya se ve ahí ya se ve estable la imagen solo aquí la imagen se ve así rayadita porque tengo una parabólica malita no es una parabólica pirata como se dice entonces no lógicamente no se me va a ver bien tiene unas linecitas aquí las vemos unas linecitas uní dejé solamente secado uno unido y los otros los los separe y lo volvió a unir perdón y nada no me mejoró entonces tocó dejarlo de esta manera entonces esta es la solución que se le puede dar hasta el momento de aquí al menos así podemos pues al menos el cliente puede ver televisión en él ahí se le dice ya que es mejor ver así que nada ahí se ve ahí la imagen se está viendo miren ese poco de rayitas que ustedes ven así es la imagen listo es la imagen ya pero de por la señal por la señal listo pero el color rojizo siempre se va a notar un poquito vea ahí está intercalado pero no se puede hacer más por él bueno Dios me los bendiga a todos y hasta un próximo video ¡Gracias!